bueno chicos es hora de seguir con la historia de lucifer y sus desventuras por toda la creación en esta ocasión vamos a empezar a ver el argumento de la casa de las alas sin ventanas donde lucifer tendrá que enfrentarse a sus anonomi koto y a los kami japoneses para así poder recuperar sus alas así que señores sin más preámbulos comencemos la historia inicia en un lugar desconocido donde tres pequeños diablos están jugando un juego de azar usando los huesos de alguna criatura desafortunada que pasó cerca de ellos mientras hacen esto una persona con apariencia humana se acerca a ellos y uno de los demonios dice que irá a matarlo para usar sus huesos en el juego sería comprensible pensar que este lugar es un desierto no lo es, pero es muy seco y cálido, serviría la luz emana del suelo como sudor se disipa al elevarse, una neblina de desesperación flota entre la no tierra y el no cielo lucifer lleva caminando nueve días debe caminar porque si se detiene el suelo se lo comerá debe ir desnudo porque ninguna ropa, piedra o metal de los mundos de luz puede existir aquí la sangre que se seca sobre sus pies es sangre de demonio tiene su ventaja, del hedor ahuyenta a algunos depredadores está en busca de la casa de las salas inventales la casa de Isami, la señora del más allá donde los muertos innombrables son encerrados por toda la eternidad entre paredes sin ojos la casa no puede reposar sobre la tierra se dirige ahí para cenar y mientras lucifer hace esto hay un demonio en la ciudad de los ángeles que aguarda su regreso aquí vemos que lucifer le da algunas indicaciones a masiquen diciéndole que la hueste y los humanos llegarán pronto atraídos por el portal y ella sola deberá impedir que se hagan con el control del mismo al menos durante unas dos semanas mientras el va a londres a ver a la niña de la profecía de los bazanos y después a la casa de Isami el primer día y la primera noche masiquen se sentó a mirar el vacío notó la fricción de la nada contra su mente y su alma era consciente de la singularidad de la puerta y de su importancia pero la voluntad de su amo es mucho más importante durante ese día y el siguiente hubo mucho movimiento en la calle hombres y mujeres sacudían las puertas cerradas y se quedaban horas esperando cerca todo debajo del sol con el aspecto de estar desconcertados y perdidos masiquen entonces se dio cuenta de que la alteración de la puerta era tan fuerte que de nada serviría cerrar puertas y ventanas necesitaba otra protección masiquen ella pertenece a las Lilians y la magia que conoce es magia de sangre simple y poderosa pero no hay pájaros u otros animales a la mano aunque si hay cucarachas en el sótano tejió a aquellos espíritus pequeños hasta formar una malla invocó a chorón dentro de la malla y preguntó cual sería el precio de su ayuda en este momento vemos aparecer a un demonio pero este no está dispuesto a ayudar a masiquen pues ha jurado fidelidad a remiel y a Duma el ángel del silencio ya que ellos son actualmente los gobernantes del infierno masiquen no puede ocultarse ni resistir a ella sola los corazones de las cucarachas eran un memento mori de muchas voces bajo sus pies descalzos usar el teléfono no es fácil para ella pero al final lo hace y esa noche esa noche masiquen abre el local en algunas partes de la ciudad los poderes se congregan algunos llegan de más lejos que otros pero todos están aquí en este momento vemos una peculiar escena de un comedor donde un extraño hombre insulta a un flacucho chico de servicio para después darle una moneda de oro con el sello clax como pago según el hombre esta moneda le traerá dolor y miseria pero podrá resistir 6 meses o quizás un año antes de morir y tras decir esto el hombre misterioso se retira del comedor advirtiendo que volverá por las almas de todos ellos ahora vamos de regreso con Lucifer quien ha logrado subir todo el camino hasta la casa de Isami para llegar a la entrada pero entonces es detenido por uno de los sirvientes de Isami que le dice que por orden de su ama tiene que pasar una pequeña prueba antes de entrar esta prueba consiste en que hay un caldero con plomo fundido e hirviendo que en su fondo tiene tres piedras de diferentes colores el reto es sacar una para determinar cuál es el destino del visitante siendo la piedra roja la que da acceso a la casa este juego no le agrada nada a Lucifer que piensa que el destino es un concepto resbaladizo y una excusa para que las personas hagan lo que querían hacer desde un principio por lo que Lucifer se limita a tomar el caldero y lanzárselo al vigilante quemándolo vivo para después tomar la piedra roja y entrar a la casa de todos modos y así es como llega sin ceremonias, sin trompetas, sin anunciarse Morningstar está ahora en un reino sin mañanas el apóstata, príncipe del infierno entra ahora en una zona del infierno que él jamás gobernó las ampollas de su mano se rompen y lloran en este momento la acción se corta un momento y vemos al hombre del comedor y ahora está reclutando a una chica que acaba de llegar a Los Ángeles ofreciéndole un lugar para pasar la noche pues según el hombre todos los extraños que lleguen a Los Ángeles deben de ser solidarios enseguida regresamos con Lucifer que presenta sus respetos a Isami y a sus hijos ahí Susano Nomikoto le dice que su madre raramente habla ni siquiera con ellos lo cual es un problema pues Lucifer debe hablar con ella de un tema importante ante esta situación Susano presenta a sus hermanos Kagutsuchi y Tsukiyomi y también presenta a su prima Yamanokami esto realmente no le interesa a Lucifer quien no pierde el tiempo y les dice a los Kamis abiertamente que los bazanos le informaron que sus alas están ahí y no se irá sin recuperarlas ante esto Susano le dice a Lucifer que tiene que consultar este tema con su mamá y eso tomará un largo tiempo por lo cual le pide a Tsukiyomi que lleve a Lucifer hasta una habitación para que descanse una vez que Lucifer se ha retirado los Kamis empiezan a discutir como encargarse de este problema Kagutsuchi simplemente quiere retarlo a un combate pues estando en este reino el cuerpo de Lucifer es mortal pero Susano le dice que Isami se lo prohíbe porque al retarlo sin razón avergonzaría a la familia y claro está Isami tampoco piensa que pueda derrotarlo al final Susano decide que lo mejor es invocar a uno de los si come llamada Misubi para acabar con Lucifer sin manchar la reputación de la familia en este momento regresamos a la tierra donde el tipo del comedor quien al parecer se llama Saúl ha llevado a la chica de la parada a su apartamento ahí la chica le dice a Saúl que si espera que le dé la espalda es más tonto de lo que parece y de hecho le dice que sobre todo ha sido estúpido al pensar que ella es humana pues solo está usando la apariencia de lo último que comió el descubrir que su invitada también es un demonio enfurece a Saúl pues esto rompe el pacto de territorio pero ella le dice que los pactos poco o nada importan ahora pues hay un portal y que será mejor trabajar juntos para apropiarse de él Saúl se niega a trabajar en equipo pues se cree capaz de vencer él mismo a Lucifer aunque la chica le dice que no se trata únicamente de Lucifer es la hueste misma la que se aproxima pero esto tampoco le importa a Saúl quien dice ser más viejo que el cielo mismo y no le teme a los ángeles aunque la demonio aún intenta razonar con Saúl y abre su mochila mostrando el cuerpo desmembrado de una persona que será el próximo traje de verano de Saúl de nuevo regresamos con Lucifer quien está hablando con Tsukiyomi quien de hecho admira bastante a Lucifer por su inteligencia y porque es capaz de obtener lo que quiere del dios de la alianza a pesar de que lo traicionó este paseo lleva a los dos personajes a la cámara de las siete gargantas donde Isami tiene cautivas las almas de los vivos que ha capturado estando en este lugar Tsukiyomi le cuenta a Lucifer que él siempre ha querido viajar por el mundo mortal y por los demás reinos pero que por desgracia hace tiempo mató a una mujer una que era una diosa lo cual enfureció mucho a Isami y ahora él está confinado a vivir para siempre en la casa de su madre al final de esta Charlie de este recorrido Lucifer llega a sus aposentos para esa noche donde será atendido por una chica llamada Misubi en la siguiente escena volvemos a Lux donde podemos ver una interesante reunión de seres demoníacos y mágicos que han ido a pedirle a Lucifer que use el portal a favor de ellos siendo en este momento muy destacable el cameo de Constantine que ha ido a presenciar todo este espectáculo también vemos a Saúl y a su compañera que planean atacar a Masiken para robar el portal y por cierto aquí también vemos que Masiken trajo como ayudante a una de las ex camareras del Lux llamada Beatriz pero todo esto es interrumpido por la llegada de Amenadiel quien entra exigiéndole a Masiken su rendición después de esta escena volvemos otra vez con Lucifer ahí somos testigos de cómo Misubi está bañándolo y mientras lo hace lo alaba diciéndole que él es un dios de la venganza similar a Kagotsuchi el dios de la espada de tres nombres Lucifer aprovecha esta oportunidad para obtener información de los demás Kami logrando averiguar que Tsukiyomi es únicamente un poeta y un amante que no sabe luchar mientras que la cazadora es una experta en su arte capaz de manejar todas las armas pero prefiere sobre todo usar la daga corta y bueno al final Misubi le ofrece a Lucifer cantarle y darle un masaje en los hombros pues ella es conocida por su suave tacto Lucifer le dice que no cante pero que si quiere puede darle un masaje y ahí vemos como Misubi asume su verdadera apariencia como un ser demoníaco y así termina este número amen aniel de los tronos a pesar de su apariencia es un ángel eso es lo primero que leemos en el cómic y vemos como el hermano de Lucifer le exige a Masiquen que le dé acceso al portal hacia el vacío pues este no puede quedar en mano de ninguno de los seres que ha ido por él pero ante la negativa de Mace amen aniel promete volver con la hueste misma para reducir a cenizas todo el lux en las próximas páginas vemos a Lucifer quien sin inmutarse rechaza los placeres carnales ofrecidos por la psicomen Misubi y la acusa de ser una puta a la cual los hijos de Isami enviaron a poner su coño perfumado bajo su nariz esto enfurece mucho a Misubi quien amenaza a Lucifer y le dice que lo matará con el veneno de su aguijón para que su muerte sea lenta y dolorosa pero sin inmutarse Lucifer le dice que si lo mata ya no podrá oír la oferta que iba a hacerle tras eso cambiamos de escena y vemos a Saúl y a su compañera preparando sus planes Saúl se siente bastante decepcionado por no haber podido ver el portal hacia el vacío pero Cetis piensa que tuvieron un buen avance pues ahora han visto a todos sus rivales y al parecer solo la hueste será un problema a mitad de esta plática Cetis se asoma por la ventana y empieza a gritarle a un vagabundo con un perro que deje a su mascota y que sienta curiosidad por ir a ver que pasa en ese departamento que parece abandonado e inmediatamente vemos como los dos demonios siguen su conversación Saúl dice que él quiere el portal hacia la nada solo para abandonar el mundo humano al que le queda relativamente poco tiempo que ya está harto de lo simple que es de lo insípido y de los pocos colores y sonidos que existen en este mundo pero Cetis le dice que eso es bastante pobre que ella tiene un plan para ir por algo mucho más grande de nuevo regresamos con Lucifer ahí vemos que Misubi rechace escuchar sus ofertas pues dice ser la favorita del dolor que ella solo gozará matándolo tú no has tenido placer desde que Kakugutsi te arrastró desde el campo de batalla te adiestraron como un perro tus conquistadores son los que te ordenan matarme los mismos hombres que mataron a tus hermanas eso no te hace pensar Misubi eres como un perro apaleado muerdes cualquier mano sin importar si te ofrece comida o un palo al escuchar las palabras de Lucifer Misubi decide escuchar su oferta Lucifer le ofrece la muerte al escuchar eso Misubi se ríe pues dice que la muerte de los eternos ya la rechazó y la arrojó al servicio de Misami por lo cual la oferta que le está haciendo no le sirve para nada pero Lucifer le dice que la muerte no es tan poderosa como todos piensan y el mismo puede ponerla bajo sus servicios y así la liberaría de Isami en la próxima escena vemos a Susano y a sus hermanos ahí Mikoto anuncia que Misubi ha fracasado sus hermanos le preguntan como puede ser eso posible si Lucifer no tenía armas ni armadura pero Susano responde diciendo que la única verdadera oportunidad que Misubi tenía de matar a Lucifer era hacerlo rápido sin darle la oportunidad de hablar y eso no ocurrió así que ahora ellos tendrán que ir al plan B para lograr esto Susano no Mikoto ha planeado la escena de tal modo que Kakuguchi se pueda dar por ofendido y matar a Lucifer sin romper la etiqueta algo que a él le parece aceptable sin embargo Tsukiyomi insiste en que es una lástima matar a un invitado como Lucifer que a él le gustaría oír hablar sobre su pasado sobre sus viajes por la creación y de la guerra contra el dios de la alianza pero sus hermanos le dicen que no hay más opción porque si no lo matan tendrán que devolver las alas así que tienen que acabarlo pero le dicen a Tsukiyomi que si eso lo hace sentir mejor puede escribir una oda o incluso una tragedia en honor a la muerte de Lucifer pero mientras los Kamis hacen sus planes Lucifer hace los suyos Mitsubi le explica que durante la cena le ofrecerán escoger su lugar en la mesa si eligen terminará eligiendo uno más alto lo cual ofenderá a Kagutsuchi ya que esto sería como decir que Lucifer se siente superior a su anfitrión así el Kami tendrá la oportunidad de atacarlo con la espada de tres nombres pero si eso falla la siguiente trampa se encuentra en la comida pues la carne de la cena está hecha con animales sagrados para Yamako no Kami si Lucifer la come la ofenderá por comerse a sus seres más queridos y si la rechaza la habrá ofendido por no aceptar su hospitalidad una vez ya informado de los planes de los Kami Lucifer toma su espada y decapita a Mitsubi explicando que él también tiene el poder sobre la muerte al ser un psicopompo y ahora que la ha asesinado es de su elección decidir qué pasará con el alma de Mitsubi así que básicamente ella ahora está al servicio de Lucifer como un proyectil de una onda como una sola gota de agua cayendo en el infinito océano Amenaniel regresa al lugar de nacimiento de la voluntad el útero de la contemplación hace un largo tiempo que no vestía su propia cara y forma que no se bañaba en las brillantes luces de este lugar es fácil olvidar que estás hecho de luz inmaculada excepto cuando estás en la ciudad de Plata aquí vemos como Amenaniel habla ante la hueste reclamando que es hora de atacar a los demonios que se han congregado en la tierra algunos ángeles tienen dudas pues el portal hacia la nada fue dado por Dios mismo a Lucifer pero Amenaniel les recuerda que Lucifer es el enemigo más grande de toda la hueste y la guerra contra él nunca fue declarada terminada y enseguida todos los ángeles lo apoyan él baja la cabeza para ocultar su sonrisa Amenaniel está hecho de luz clara y pura pero también del rojo de la sangre en la siguiente parte regresamos con los kami que están recibiendo a Lucifer para la cena ahí Susano tiende la primera trampa ofreciéndole a Lucifer un asiento pero Lucifer dice que prefiere sentarse en el piso a los pies de Isami para aceptar su cortesía sorteando la trampa pero obviamente los kami no están cerca de darse por vencidos aquí la acción se corta y vemos a Masiquen sabe que es débil por eso lo ha hecho para tomarle la medida claro a los poderes que acechan pero también para mostrarle cuán indefensa está que tan expuesta se encuentra May solo espera que Amenaniel se haya tragado el anzuelo eso es lo que se nos dice mientras vemos a Mays que se ha cortado y está marcando todo el lux con su propia sangre de nuevo volvemos con Lucifer ahí los kami se están tratando de tentarlo a comer primero pero él dice que no puede comer si Isami su anfitriona no prueba el bocado primero ya que eso sería una falta de respeto y de este modo él logra sortear la segunda trampa esto enfurece bastante a Kagutsushi que insulta a Lucifer diciéndole que sabe que su compañera de Kami es un demonio y que quizás él ha llevado esos excesos demasiado lejos y claro que Lucifer no se queda callado y le responde que al menos él puede tener sexo sin tener que violar a su pareja y amarrarla y después de eso se retira de la manera más amable que puede pidiéndole a Tsukiyomi que lo guía hasta sus aposentos ante este fracaso la cazadora y humano no Kami sugiere que deben invitar a Lucifer de cacería para fingir un accidente pero Kagutsuki pierde todo el control de sí mismo y renuncia a su familia y a los lazos de sangre aceptando la vergüenza sobre sí pero todo con tal de desafiar a Lucifer al ver esta reacción de su pariente Tsukiyomi dice que quizás pueda derrotar a Lucifer pues este solo tiene su ingenio para defenderse pero Susano es más realista y acepta que su hermano acaba de firmar su sentencia de muerte en la próxima toma vemos a Saúl quien ahora está usando el cuerpo del vagabundo con el perro y también vemos a Cetis juntos han llegado a Lux la sangre de Masiquen les dificulta entrar pero al final Saúl logra echar la puerta abajo cuando la música del deshacer da pie a un silencio intranquilo una figura baja las escaleras el cuchillo en la mano de Mace tintinea como una copa de cristal en este momento vemos que Saúl y Cetis le tendieron una trampa a Masiquen y esta ahora está atrapada en el sello de Salomón y bueno después de esto volvemos a ver a Lucifer quien de hecho parece llevarse bastante bien con Tsukiyomi quien lo ha llevado a un tour por las alas sin ventanas donde le muestra a los muertos innobles que están atrapados en un segundo eterno sin poder moverse ni hablar pero antes de que el tour pueda continuar Kagutsushi llega amenazando a Lucifer con cortarlo usando la espada de tres nombres un arma que no puede ser desviada ni detenerse pero ante estas amenazas Lucifer únicamente se burla diciendo que según lo que le contó Mitsubi esa espada es la única arma que puede usar pues su otra arma es demasiado pequeña y no ha servido para nada en años esta burla enfurece aún más al Kami quien aparta a Tsukiyomi de un golpe para después lanzar un tajo contra Lucifer y así termina este episodio el número de inicio con Kagutsushi que está gritando lleno de ira que deben matar a Lucifer cueste lo que cueste o de lo contrario tendrán que devolverle sus alas al momento Kagutsushi se ufana pues la sangre de Lucifer está en su espada y por pequeña que sea la herida eso significa que Lucifer morirá esa es la virtud de la espada de tres nombres curioso es la primera vez que sangró de una herida en mi solapa Kagutsushi se burla a Lucifer que muestra no estar herido enseguida vemos que Kagutsushi no hirió a Lucifer sino que hirió a Tsukiyomi y ni siquiera hizo falta usar magia tu fuerza bruta y estupidez no fueron difíciles de derrotar Kagutsushi se sigue burlando Lucifer mientras el Camilo ataca pero este no puede siquiera alcanzar a Lucifer en ese momento la escena se corta y regresamos a la trama de Max y Kane en el Lux el Lux lo encontrarás fácilmente si bajas por la ciénaga pasando el Meridian pero no entrarás como las almas perdidas que vigilan desde el otro lado de la calle notarás un aura de elegancia inaccesible y te mantendrás a distancia al menos que busques algo más que buena comida y buen ambiente en esta parte vemos que el portal de Lucifer ya ha traído un enjambre de gente sensible a la magia que están como borregos parados afuera del Lux mientras eso sucede dentro Mei sigue atrapada por Saúl y por Cestis quienes al fin revelan que no son demonios ellos son Jinx los informa seres que están aquí desde antes que el padre de Lucifer sobreviviendo del universo anterior tan viejos son que han olvidado su forma y en pocas palabras quieren el portal de Lucifer para deshacerse del tiempo el espacio y la causalidad pues estos les están causando muchos problemas Saúl empieza a buscar el portal arriba pero la presencia de la nada absoluta confunde sus sentidos en ese momento regresamos con Lucifer Kagutsushi sigue intentando matarlo sin ningún éxito ya que este ni siquiera puede caminar tu rabia esa solo acelera el efecto Kagutsushi en ese momento vemos que Kagutsushi está sufriendo un extraño efecto que hace que su cerebro le sangre hasta salirle por los ojos literalmente si te das prisa aún puedes suicidarte con tu espada y evitarte el dolor es lo que le dice Lucifer pero el Kami falla por completo y tiene que morir entre dolor y convulsiones ante estos hechos Tsukiyomi le pregunta a Lucifer que sucedió y este sin ningún reparo le dice que le arrancó los sacos de veneno al cadáver de Misubi y después puso el veneno en la copa de Katsugushi mientras le servía vino esta declaración enfurece a Tsukiyomi quien considera a Lucifer un traidor pero para Lucifer él únicamente jugó con las reglas que sus anfitriones le pusieron y tras eso Lucifer le pregunta a Tsukiyomi por qué tienen las almas de los vivos ahí pero Tsukiyomi le dice que si tanto quiere saberlo debe averiguarlo él mismo en la próxima escena volvemos con Saúl ahí vemos que él no ha podido encontrar el portal y terminó perdiéndose hasta llegar a la bodega de vinos de Lux donde se distrae con un vino Margauts del 79 en ese momento alguien lo golpea con un gran tonel de vino esto provoca un escándalo que llama la atención de Cetis quien comprende que los han engañado Mas y Ken está libre y todo este tiempo han estado custodiando a una mortal que lleva puesta la máscara de Mas y Ken a la vez que esto sucede la demonio se enfrenta a Saúl logrando herir su cuerpo de carne pero sin ninguna dificultad Saúl contraataca a Mas y Ken y en ese instante vamos una vez más con Lucifer ahí Tsukiyomi le dice que su madre no lo perdonará por la traición pero a la vez expresa su miedo de morir algo que a Lucifer le parece patético sobre todo para alguien que vive en el piso de arriba del infierno pero lo de verdad importante en este número es que Lucifer al fin comprende por qué Isami mantiene las almas vivas atrapadas 10 millones de celdas todas ellas con un alma atrapada nada que ver o hacer durante toda la eternidad el infierno de Isami es riguroso y minimalista pero los fantasmas chillones que atraviesan las paredes y los prisioneros aterrorizados son otra cosa un toque inesperado del gran Wignol y al final Lucifer entiende su función en la próxima escena otra vez vemos a Saúl quien sigue atacando a Mace burlándose de ella diciendo que él es un sinforma un ser para el cual la carne es secundaria mientras que Masiquén es solo otro animal que aprendió a caminar en dos patas esa afirmación no le agrada nada a Mace quien sin ningún reparo ataca a Saúl descuartizando su cuerpo físico y devorando su corazón crudo en ese mismo instante enseguida vemos llegar a Cetis quien sin ningún reparo aplaude y confirma que ni los informa pueden revivir si alguien devora el cuerpo que están usando pero a pesar de la muerte de su compañero Cetis le dice a Masiquén que ella no puede derrotarla no podría aun cuando estuviera sana y descansada y ese no es el caso de estos momentos aquí la acción se corta otra vez y vemos a Jill Presto que está en camino a Los Ángeles en un avión aunque ella decide hacer un desvío en su camino pues ahora la chica al parecer puede ver a la muerte y no piensa ir en el mismo avión con semejante compañía pero aun así le guste o no le guste tiene algo que hacer en Los Ángeles y en la siguiente parte vemos de nuevo a Lucifer quien con solo su solapa y la espada en mano sale de la casa de las alas sin ventanas al momento es detenido por Susano Nomicoto y su prima quienes lo invitan a cazar en otro intento de matarlo admiro tu obstinación Susano no sabes si tus hermanos están vivos o muertos pero sigues actuando como si nada pero ya basta de juegos aquí Lucifer abandona las sutilezas y mata al caballo de Susano y acerca la espada mucho al cuello del kami al punto que si este se mueve morirá pues la espada de tres nombres solo necesita hacerte un pequeño rasguño esta situación es tan delicada que los guardias no pueden siquiera acercarse a Lucifer sin poner en riesgo la vida de Susano al final Susano ordena a los guardias envainar las armas y Lucifer lo toma prisionero no sin antes informarle que sus hermanos están muertos y su extirpe está por extinguirse por lo cual deben pensar muy bien que es lo que van a hacer a continuación ante esta declaración incluso llama Nokami tiene que tragarse el orgullo y permitir que Lucifer se lleve a Susano en este momento Lucifer explica que aunque le duele interrumpir el duelo de una madre cuyos hijos acaban de ser asesinados de manera bastante cruel va a ir a verla para terminar todo el asunto de sus alas ahora mismo y ya en la última escena vamos de nuevo a Lux Beatriz Weschler es una camarera esta era su noche libre y tiene una cita importante la primera desde su divorcio pero las horas extras pagan la cuenta no le costó nada darse cuenta de que había algo raro en este local pero su mantra personal es solo un trabajo le ayudó a superar sus dudas hace un par de horas este mantra le falló cuando yo amasique en decirle quiero que te quedes con su característico acento de monstruo de película pero el quiero que te quedes realmente significaba que masiquen le decía quiero que te pongas mi ropa para que unos monstruos zombies homicidas piensen que eres yo y cuando cambió de ropas con masiquen e incluso estando a oscuras Beatriz pudo notarlo masiquen estaba quemada o llena de cicatrices como sea era horrible pero siempre hay que aprovechar lo que se presenta ese es el otro mantra de Beatriz y por suerte este no le ha fallado enseguida vemos a Cetis quien sin ningún problema está controlando la mente de Mace obligándola a sacarse el ojo del lado humano de su cara y después la obliga a entregarle la daga y en un momento Cetis casi asesina a Mace pero en ese momento Beatriz llega y la amenaza haciéndole ver que las tres están paradas sobre galones de alcohol por lo cual si no deja ir a Masiquen iniciará un incendio y las tres morirán calcinadas ante esto Cetis se limita a lanzar la daga hacia Beatriz clavando el brazo de la camarera en la pared pero al hacerlo provoca que Beatriz suelte los herillos iniciando así un terrible incendio y en la página final de este número vemos que Beatriz apenas logra huir al costo de tener que sacarse ella misma la daga y mientras esto sucede podemos ver que Gil Presto junto a la muerte están en el lugar hay etapas de la vida de un incendio si solo estás mirando la primera etapa es pura excitación la emoción de estar en la cima de la noira sentir que la muerte te agarra la mano mientras tú estabas bien seguro y amarrado claro para esta gente aquí afuera es más complicado el portal los ha llamado los retiene como testigos mudos esperan una visión pero este fuego es la visión o solo un entretenimiento esta es la luz mencionada en el apocalipsis que solo los elegidos pueden atravesar o es una luz cualquiera así es como empieza este cómic mientras vemos como Gil Presto logra salvar a la camarera sacándola del incendio pero decide volver para ayudar a Masiken contra Cestis enseguida vemos como Cestis tiene sometida a Masiken y la lanza contra el fuego el fuego no puede dañarte ¿verdad? eres puro espíritu y las cicatrices son pura vanidad en tu cuerpo empieza a decir Cestis pero por eso te ordeno que te ligues a la carne siente como tu espíritu se encoge mientras esa carne se vuelve solo una extensión de ti ahora eres flamable termina de decir Cestis y vemos como el cuerpo de Masiken empieza a consumirse mientras Cestis se limita a observar no me había divertido tanto en siglos en especial cuando te comiste el corazón de Saúl pero ahora tengo que irme a casa y tú solo fuiste un amor de verano en este momento la escena se corta y vemos a Lucifer Isami tengo a tu hijo Susano arrodillado ante mí su vida me pertenece según tus propios códigos de honor y hospitalidad y tengo en su cuello la espada que mató a su hermano a su Kiyomi supongo que al fin me prestarás atención excelente sabes tanta grasa queda mejor como arquitectura aunque ni esculpir en ese basalto tienes cara de póker ahora que tienen la atención de Isami Lucifer explica que las almas que están en la casa de las alas sin ventanas son las almas de los vivos que fueron capturadas mientras estos se encontraban dormidos convirtiendo estas almas de los durmientes en sangre para las venas del infierno personal de Isami algo que a sueño de los eternos no le gustará descubrir pues desde su perspectiva Isami es una cazadora furtiva y a él como guardabosques de los sueños le va a enfurecer mucho ver este lugar me pregunto Isami que pasará si menciono su nombre y él viene para acá ante estas afirmaciones Susano empieza a hablar traduciendo las palabras de su inerte madre ella te ofrece piedad Lucifer te ofrece devolverte tus alas en este momento volvemos con Cetis que busca el portal la fase 2 del incendio es la pausa entre el estímulo y la respuesta aparte de sentir una cierta afinidad Cetis no le hace caso pero el vacío la atrae como la luna la marea o como el calor extrae el líquido de un alambrique destilando el espíritu de la torre pesadez de materia hace demasiado tiempo que quiere desnudarse en fin el mundo es solo un efecto secundario pero divertido al fin y al cabo aquí vemos finalmente a Cetis elevándose hacia la nada pero cuando parece que está por lograr su objetivo una mano sale de la nada misma y la toma con violencia y entonces cambiamos de perspectiva en la siguiente escena vemos a su Kano no Mikoto y a su prima Yamani no Kami que están en un lugar secreto de la casa de las alas sin ventanas en este lugar los Kami guardan toda una suerte de objetos religiosos mezclados con íconos de la cultura popular Susano explica que todos estos son potentes talismanes de fe en una forma u otra e incluso el más minio de ellos está presente en la imaginación de los humanos esto es una táctica que protege a los Kami de las vicisitudes de la fe pero a la vez hace que todas las plegarias y la imaginación de los humanos en casi cualquier objeto alimente el poder de los Kami el coleccionismo de estos dioses de oriente es tanto que incluso tienen los órganos de otros dioses mitológicos muertos en este momento Susano se quiebra al recordar que Lucifer asesinó a sus hermanos pero a pesar de todo cumple con su objetivo principal llegar hasta las alas de Lucifer y aquí podemos ver que las alas de Lucifer se han curado solas y regresado a su forma original como alas angelicales abandonando la forma que tenían cuando estaban unidas a su portador y entonces una vez más cambiamos de perspectiva y vemos a Cetis quien está siendo confrontada por Jill Presto Cetis se burla de la chica al decirle todo el daño que puede hacerle con solo un pensamiento y trata de ordenarle que vaya hacia el incendio para encontrar su muerte pero Jill no se intimida y golpea a Cetis logrando derribarla eso de controlar mentes debe servirte muy bien con las almas de aquellos a los que devoras pero aquí no te servirá empieza a decir Jill yo llevo pasajeros y ellos inventaron todo este asunto de leer mentes así que esta es mi oferta apártate o morirás morirás ahí tirada en el piso termina de decir Jill quien muestra a los espíritus de los bazanos que van con ella en la próxima escena vemos de nuevo a Susano quien avergonzado lleva las alas de Lucifer ante su madre pidiendo que al menos no tenga que ser él quien las entregue de vuelta y que se deje esa tarea a un criado pero ante tal petición de su hijo Isami vomita sobre las alas y al final la vemos hablar por sí misma nuestra ruina no es tan fácil la muerte es un océano de excrementos de los muertos donde las almas de tus hermanos asesinados brillan como perlas vuelve a acomodar esas plumas con las demás y solas se integrarán al resto Lucifer no notará la diferencia en estos momentos pero al fin se dará cuenta y entonces sus planes fracasarán sus amigos le abandonarán el destino lo encontrará mal preparado y entonces mi niño el dador de luz sabrá lo que es la oscuridad la tercera etapa del incendio es épica la doma de la bestia la lucha humana contra la maquinaria de la naturaleza en esta parte vemos como el incendio ha consumido el lux mientras Zetis y Jill aún siguen dentro la primera aún trata de amenazar a Jill para devorar su vida pero Jill no está ni cerca de estar asustada eres uno de los informa empieza a decir Jill olvidaste tu apariencia y para tomar una nueva forma primero debes devorar su carne pero ahora eres vieja y seguro tu memoria no es lo que fue hace millones de años si a eso le sumamos que yo te llevo ventaja de 78 contra 1 no tienes oportunidad y de hecho Jill tiene razón pues al instante el cuerpo de Zetis se desintegra ante ella sin tener ninguna oportunidad de sobrevivir Lucifer permaneció dos días en los reinos del dolor dos días con sus noches pero al atardecer del tercer día se alzó y al alzarse rasgó los velos de la ilusión como son el tiempo y el espacio su inventario estaba completo tenía acceso al vacío y los medios para navegar por él ramas y hojarascas ahora solo le faltaba una chispa y la chispa iba a ser un juego de niños para él la cuarta etapa es la escoria el fango agrio y plástico fundido hace falta recordarte que el universo va por ti hace falta mostrar el miedo en un puñado de cenizas aquí Jill y la camarera ven el cuerpo carbonizado de Masiquen y Jill trata de arreglarlo la muerte del tarot le dice que Masiquen no puede morir al menos no en un sentido humano pero que su cuerpo tardará en curarse demasiado Jill le pide a los bazanos que la curen que debe haber un equilibrio por todas las vidas que ya cobraron sus ojos se nublan en un movimiento y entonces la topografía mística se abre de nuevo los mapas del tiempo no vivido las tierras del quizás veo un millón de auras donde la mujer enmascarada no estuvo donde jamás peleó ni ardió Jill puede alargar la mano y tomar una de esas vidas como si fuera una manzana ahora eso le resulta fácil pero sus caras todas las caras de Masiquen están cauterizadas por el fuego en este momento vemos como Jill se enfada pensando que no puede reparar la cara de Masiquen y confundida por su ignorancia le exige a los bazanos que la revivan pero teniendo una cara humana ellos intentan hacerla razonar haciéndole ver que su perspectiva es la de un humano pero Jill no escucha y al final ante las negativas los bazanos hacen lo que ella pide en las últimas páginas vemos a Lucifer que llega de regreso a Lux donde el incendio se ha apagado ahí se encuentra con los bomberos que están investigando el siniestro pero a una orden de Lucifer todos abandonan el lugar dejándolo solo con Jill Presto y con la camarera que está desmayada en este momento Lucifer se muestra enfadado con Jill pues en sus propias palabras le pidió a los monstruos que la montan que no interfirieran y lo hicieron y a él no le gusta que lo desobedezcan Jill se molesta y le dice a Lucifer que debería cuando menos darle las gracias pues ayudó a Masiquen y a la camarera pero en ese momento los bazanos le hablan a Jill desde el interior de su cabeza obligándola a pedir disculpas en su nombre y también la hacen ofrecer la servidumbre abnegada de los bazanos bien eso está bien pero tú Jill Presto ¿qué me dices? pregunta Lucifer solo te diré que eres un hijo de puta arrogante desgraciado y prepotente le contesta a Jill tienes razón y yo no lo habría dicho mejor pero ahora vete Jill Presto mi buen humor tiene un límite y estando aquí enfadas a las cartas y me enfadas a mí y créeme eso no será nada comparado con lo que Masiquen te hará cuando despierte y descubra que destrozaste su cara por tu mundano sentido humano de la belleza ya en la página final Jill tiene que irse a regañadientes dejando a Lucifer con la camarera y con Masiquen inconsciente a la mitad del lux carbonizado hubo fuego al fin y al cabo es como un ángel un mensajero de otro lugar cuyas malas o buenas noticias significan la separación del pasado la muerte de lo que se ha conocido y vivido de pie sobre aquella cáscara calcinada inhala el olor acre de la combustión agotada como si fuese un incienso y piensa en lo que se avecina y bueno chicos este fue el final del argumento de la sala de la casa sin ventanas díganme que les está pareciendo el argumento hasta este momento déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima en la próxima